El texto tiene como título, precisamente, el poder de soltar y repito, lo comparto como sentimiento, como emanación de la conexión con nuestro verdadero ser, que reclama libertad para nuestra espiritualidad y que reclama que soltemos en nuestras vidas. El proceso conciencial del ser humano alcanza un punto culminante cuando se comprende, asume e interioriza el poder de soltar. Soltar es algo desconcertante para la mente e inaceptable para el ego. Por eso, muchas personas que sienten hoy la necesidad de soltar lo experimentan y contemplan como algo casi imposible. Pero no es así. Lo cierto es que soltar es lo natural y lo que emana espontáneamente del interior en un determinado momento de la evolución espiritual. Y nuestro verdadero ser, nuestro verdadero ser divino, lo exige con claridad cuando se llega a ese estadio del devenir conciencial. Por eso, para soltar, basta con fluir, basta con dejarse llevar por lo que brota de nuestro interior más hondo y sagrado. Se comprende entonces, desde el corazón, que ya no queda otra alternativa, que ya no hay otra opción que desapegarse. Desapegarse y vaciarse de todo, incluso de uno mismo, y del enorme peso que nos mantiene atados a una realidad que no es más que un sueño aplastante, una colosal matriz que nos vuelve cadáveres vivientes, muertos que enterran a sus muertos, que se sueñan viviendo, dentro de una dinámica y de un estrés de tener que, de ver de, y yo quiero. Soltar todas las referencias preestablecidas y todos los sistemas de creencias. Soltar conceptos y esquemas mentales. Soltar imágenes y formas. Soltar la ilusión de que somos espirituales por aferrarnos a una idea de espiritualidad. Soltar la cruz y la vela, el incienso y el Padre nuestro. Soltar las palabras que nos unen a un rezo, a un Dios exterior y ficticiamente separado de nosotros mismos. Soltar guías, soltar canalizadores, soltar maestros, sobre todo, soltar maestros. Soltar templos que albergan la salvación. Y soltar, soltar prácticas y cultos farragosos que nos muestran un camino preestablecidos por otros para acercarnos a ese Dios pretendidamente distante. Soltar, soltarnos de la gran mentira de que precisamos de un trabajo y de unos ingresos para poder vivir. Con qué facilidad confundimos vivir con sobrevivir. Soltar, soltarnos de la ilusión de que necesitamos una pareja, una familia o unos amigos para ser felices. Soltarnos de las inercias, comodidades y protecciones con las que nos hemos apresado a nosotros mismos en la cárcel de máxima seguridad de nuestros miedos. Soltarnos, soltarnos de toda la película que nos han pintado desde el comienzo de nuestros tiempos convirtiéndonos en marionetas de un titiritero. Soltarnos, soltarnos de todos los cuentos que nos contaron y nos siguen contando para que continuemos chupándonos el dedo. Soltar, soltar de todo lo que provoca resistencia. Mientras haya resistencia, no podrás fluir. Soltar, soltar cualquier tipo de lucha. Si sigues luchando, en contra de lo que sea, no podrás crear. Soltar, soltar cualquier clase de miedo. En tanto haya miedo en tu vida, no habrá libertad. Soltar, igualmente, los deseos, los anhelos. Soltar también los rechazos, las renuncias. Soltarnos incluso de la necesidad de soltar. Soltar para confiar en la vida. Y al fin, soltarnos de nosotros mismos hasta ver la luz que siempre fuimos y somos y constatar la divinidad de nuestra auténtica naturaleza, de nuestra naturaleza esencial. Cuando se comprende esto, lentamente y sin alternativa, como un inmenso globo que soltó amarras, el vuelo comienza y se despliega de instante en instante y en el aquí y ahora. Y en todos nosotros y a nuestro alrededor, todo se transforma y se transfigura en amor. No puede ser de otra manera. Ahora, tras soltar, observas desde donde no hay nada inventado, fijado, controlado, programado. Al soltar, ya no eres tocado ni alcanzado por nada ni por nadie. Y solo observas. Observas en soledad, es decir, en la edad del sol. Y observas en silencio. Observas sin distracción, sin temor, sin deseo. Observas sin palabras, sin formas. Y observas hasta incluso dejar de observar para integrarte absolutamente en lo observado. Y en ese preciso momento tomas conciencias de que eres precisamente el todo. Ya no hay vuelta atrás posible. Has hecho todo tuyo el poder de soltar. Y asistes al maravilloso milagro del desapego completo. El vaciamiento llena tu vida, que ya no es tal, sino la vida misma. Y contemplas todo, absolutamente todo, de modo diferente. Pues se desvanecen los velos y los disfraces que tapaban lo real. En ese instante, una nueva visión de la realidad aparece ante ti. Y todo lo que fuiste, eres y serás, se descubre plenamente ante tus ojos. Todos los tiempos y el destello mismo del tiempo se abren en ti para siempre. Ya todo es claro e inmensamente pleno cuando has soltado plenamente. Y te inunda un amor que no es describible. El amor que se expande desde la sabiduría de que nada es ajeno a ti. Nada. Y de que nada se haya fuera de ti. Nada. Tú eres todo lo mirado y observado. Sin excepciones. Estás unido a todo. Y no hay diferencia alguna entre el todo y tú. Y te inunda el discernimiento de la ficción que supuso todo aquello que llamaste en algún momento yo, me, mí, mío o mí. Cesó todo. Se habrá expandido aquello que se consideró tú en algún instante del momento presente continuo en lo que lo eterno se desenvuelve. Al unísono se difuminará cualquier idea de identidad, sea física, álmica o espiritual, sea individual o colectiva. Consciente del poder de soltar, amarás y vivirás la vida como jamás pudiste soñar, sin perder detalle, sin desear nada e igualmente sin renunciar a nada de aquello que la providencia, nuestro verdadero ser en acción o la propia vida, no la programación mental, te pongan por delante. Y se posará suavemente para siempre y en tu corazón el vivir viviendo, que es la única verdad de la vida, en cualquier plano y dimensión que se experiencie. Vivir viviendo. Vivir viviendo. Irradiando permanentemente amor, conectado a todo lo que existe, desplegando la divinidad que somos y todo es, en constante estado de dicha y gozo, comprendiendo que la felicidad es nuestro estado natural y que no hay necesidad alguna de buscar fuera de nosotros mismos el bienestar, siempre con entusiasmo y la máxima energía vital, invulnerable e incontaminable ante lo que sucede, con la absoluta certeza del resultado que produce cualquier acción y testigo imparcial de la evolución de la creación en todas las escalas y niveles, bajo el perpetuo impulso y fluir del amor. Vivir viviendo, amigos y amigas, vivir viviendo en paz, hermanos y hermanas, la única verdad de la vida, la verdad de que solo vale la pena vivir para vivir. Espero que disfrutéis el vivir viviendo, que disfrutéis en paz y os deseo de corazón la paz. Que la paz sea con vosotros y con vosotras. ¡Gracias! ¡Gracias!